Esta semana Dios, que en su amor y su misericordia, nos ama tanto de tal manera que Él nos creó, Él nos hizo con sus propias manos, y como Él nos hizo con sus propias manos, somos delicados, somos sus joyas preciosas, somos sus hermosuras, todos somos bellos, hermosos, lindos, alabamos al Señor, y al enemigo le molesta esta creación bella y hermosa que Dios ha hecho, porque es su presencia en nuestras vidas, alabamos al Señor, cuando el enemigo lo ve a usted, no es a usted amado, es Dios en usted, alabamos al Señor, porque nosotros reflejamos, alabamos al Señor, su grandeza, su poder, alabamos al Señor, por medio de nosotros a la búsqueda de Dios, hay algo que tenemos que entender y saber, que cuando nosotros nos alejamos de su presencia amado, entonces hay un cambio radical en nuestras vidas, ya no somos los mismos, bendito sea el Señor, cuando venimos a la congregación, bendito sea el Señor, como que nos sentimos diferentes, ¿por qué? porque no estamos en su presencia, no estamos sumergidos en su presencia, porque nos hemos alejado del Espíritu de Dios, alabamos al Señor para siempre, y muchos dicen, no es bueno que el Espíritu de Dios se mueva sobre nosotros, es bueno, pero también es más bueno que el Espíritu de Dios de dentro de nosotros, alabamos al Señor para siempre, una cosa que el ángel de Dios va a vinte, hay otra cosa que el Espíritu Santo muere en nuestros corazones, muere en nuestras vidas, alabamos al Señor para siempre, si nos alejamos de su presencia, entonces el Espíritu de Dios no va a morar en la presencia, no va a morar en nuestro ser, ¿por qué amado? por la razón, de que cuando Dios le dijo al hombre, al hombre, alabamos al Señor para siempre, que no podía desobedecer, ni desobedeció el mandato de Jehová, porque la primera excusa, no, porque la mujer que tú me diste, me dio a comer, no te pusieron un cuchillo, no te pusieron un machete, simplemente te llevaste, bueno, yo comí porque ella me dio, porque la que tú me diste, buscó el primer pretexto negativo hacia Dios, nosotros no podemos ser negativos hacia Dios, Dios te manda, Dios dice, ve, hazlo, y ya pronto se acabó, alabamos al Señor para siempre, y dice la Escritura amada, que por cuanto a vuestros primeros padres, Adán y Iba pecaron, alabamos al Señor, entonces ya la presencia de Dios no estaba con el principio, Amén, gloria, ¿por qué amado? porque cuando estas gente, estos personajes, nuestros primeros padres en el huerto de la edad, que fueron los primeros seres humanos que Dios creó, en el principio de la creación, tienen el lenguaje, alabados al Señor para siempre, todos estaban marchando muy bien, hasta que entonces les obedecieron al Dios del Cielo, cuando usted y yo desobedecemos a Dios, hay algo como diferente, bendito sea el Señor, y usted mismo se siente diferente, se siente raro, alabados al Señor, y usted se siente ese vacío, porque inmediatamente hay un vacío dentro de su interior, Amén, ¿por qué? porque el Espíritu Santo, usted y yo fácilmente lo podemos conquistar cuando pecamos delante de Dios, Gloria a Dios, y cuando usted y yo pecamos delante de Dios, la presencia de Dios no está en nuestra vida como Él tiene que ser, Santo es el Señor, porque Dios, una, no comparte su gloria con nadie, ni tampoco con el que peca, Dios ama al pecador, pero aborrece su mal, su pecado, Amén, Alabados al Señor, Bueno, varón, nosotros somos pecadores, claro que sí, pero pecadores, arrepentidos, lavados con la sangre del contero, pero tengamos mucho cuidado, amados, porque Dios está ahí, y Dios lo amable, cuando Jehová, alabados al Señor, dice en la Escritura que bajaba, hablaba con sus hijos, Adán, Adán, bendito sea el Señor, hablaba como usted y yo que estamos cerca hablando, pero ¿qué pasó? cuando esta gente peca delante de Dios, cuando el hombre le subenció el mandato de Dios, que Dios le dio el mandato al hombre, bendito sea el Señor, entonces, amados, el enemigo nunca se queda atrás, oh, con que Jehová vuestro Dios dijo que no comáis del huerto, del árbol que está en el huerto, o si verdad, alabados al Señor, ustedes saben que el día que ustedes comiencen, al igual que él, tendrán conocimientos, ciencia, sabiduría, alabados al Señor, amados, cuando Jehová entonces se llamó Adán, ¿qué dice la Escritura? que ellos se escondieron de la presencia de Dios, porque al principio, cuando Jehová hablaba, ellos no se escondieron delante de Dios, y estaban ahí, alabados al 5, 5, pero cuando pecaron delante de Jehová, se escondieron de la presencia de Dios, de tal manera que ellos hicieron, cosieron hojas y se ligueran, y se pusieron, estaban desnudos, y se taparon, gloria al Señor, qué cosa que nosotros a veces, pecamos delante de Dios, como que no ha pasado nada, ¿qué pastor? ¿qué pastor? seguimos igual, como que nos da una cosa como otra, pastor, ¿por qué usted dice eso? ¿por qué Dios se encuentra? ¿por qué Dios se encuentra? porque fácilmente, ¿sabes algo? fácilmente te cuenta, pastor, gloria al Dios, pastor, estamos en su gracia, ajá, llévate de la gracia, ¿eh? y no te sumores en Dios, gloria al Dios, gloria al Dios, si sigue así como tú, vas, eso no es nada, pastor, gloria al Señor, hay que adecuarse a los tiempos, ¿sí verdad? ¿tú crees? la escritura es la misma, Dios es el mismo, Dios es el mismo, a la senda antigua, gloria, gloria, vamos, que hay que adecuarse a los tiempos, olvídese de los tiempos, los tiempos son los que tienen que someterse, a las sagradas escrituras, gloria, porque la palabra de Dios, es viva y eficaz, es el mismo Dios hablando, desde el principio de la creación, hasta el otro siglo XXI, Dios sigue siendo Dios, y Dios no valía, Dios se muda, gloria, alabados al Señor, quien contaminar, el Evangelio, el Evangelio no se contamina, quien se contamine es usted, el Evangelio sigue siendo puro, limpio, santo, porque es eterno, es el estirado, gloria, y nosotros amados, mientras nos sumergimos en su presencia, todo va marchando muy bien, porque Dios habla con nosotros, Dios les revela, Dios les muestra, porque usted es en su presencia, pero inmediatamente, usted se desconecta, de la presencia de Dios, Dios no le va a revelar, Dios no le va a mostrar, Señor habla, como tú quieras que te hable, si tú vives de espalda a Dios, aparentemente, no es un amor a Dios, pero no estás de espalda a Dios, porque habla contigo, del pecado, gloria, a su nombre, gloria, por esto amados, Dios usó el medio, para que el hombre volviera a Dios, desde el principio de la creación, Dios amado, fue buscando el método, para que el hombre, hablara nuevamente con Dios, pero el hombre, con todo y todo, cuando Dios le buscaba la forma, alabados del Señor, para que el hombre estuviera conectado con Dios, Dios entonces, a través de la creación, a través de los años, Dios fue buscando el medio, para que el hombre se conservara, hacia Dios, vive Dios, usó los profetas, benditos el Señor, los jueces, alabados el Señor, para siempre, de tal manera, que cuando entonces, Cristo vino, se complementó, la palabra de Dios, que es acercarse a Dios, por medio de Jesucristo, no, significa, lo que nosotros tenemos, que es, bendito en su presencia, y no alejarnos, de su presencia, porque si usted y yo, no alejamos de su presencia, Dios, ni le va a revelar, ni le va a revelar, ni le va a mostrar, alabados del Señor, porque muchas veces, pero Señor, háblame, yo quiero que tú me hable, por medio de fulano, no, 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 es muy bueno, pero es bueno, que usted tenga una intimidad, con Dios, y para usted y yo, tener una intimidad, con Dios, tenemos que surgirnos, en su presencia, por eso, Jesús le dijo a Pedro, mire que Pedro, era un buen pescador, porque de eso, vivía de la pesca, Señor, mira, no pecado, llevo tanto tiempo, yo soy de esto, yo soy de esto, mire Pedro, vete allá, pero yo yo fui, no, no, voy a amar, adentro hacia adentro, profundiza, te vas hacia allá, aleluya, Señor, te voy a creer, con tu palabra, creer, creer, a tu palabra, dice la escritura, amado, que cuando creyó, esta palabra, fue a la voz, al lugar donde él estaba pescando, una vez, a la voz, que no pescaba nada, y cuando creyó, a la palabra de Jesús, tuvo que llamar, a los demás de la barca, porque era demasiado pesimado, porque obedeció, la palabra de Dios, la voz de Dios, ahí donde está, el secreto de nosotros, amado, escuchar la voz de Dios, y atender la voz de Dios, porque muchas veces, posiblemente, podemos escuchar su voz, pero no atender su llamado, su voz, Elías, Elías, sí, Señor, te queda ahí, no, 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 dime, Señor, para qué me llamas, aquí estoy, alabamos al Señor, para siempre, Dios, Dios, del cielo, es el mismo, no cambia, ni María, ni Segura, cuidad, sumirámonos más, en Dios, y no nos escondamos, de su presencia, porque Dios, no está viendo, amado, Dios, no es cierto, si usted ve, porque si usted ve, hay uno que lo hizo, para que usted vea, se llama Dios, y si nosotros vemos, más ve aquel, que nos creó, no, más ve aquel, que nos creó, porque tienes ojos, y ve, la Biblia dice, bendito sea el Señor, para siempre, que Dios mira, desde los cielos, a los hijos de los hombres, a ver, si hay algún entendido, que le temiera, y le buscara, porque Dios, ve, y Dios oye, porque Dios oye, porque el mismo Dios, le dijo a Jeremías, de nuevo, clama a mí, y yo, te responderé, y te enseñaré, cosas grandes, y ocultas, que aún tú, no conoces, ¿por qué Dios, le dijo esto a Jeremías, porque Jeremías, estaba pasando, por un proceso, bien fuerte, estaba cautivo, y Dios lo vio, desde los cielos, dice la escritura, Jeremías, clama, que te voy a responder, te estoy viendo, yo sé tu sufrimiento, yo sé, lo que tú estás pasando, usted sabe, lo que Dios está, usted sabe, por dónde tú estás pasando, Dios lo sabe, Dios sabe, por dónde te estás cruzando, Dios sabe, lo que yo hago, lo que usted hace, en lo oculto, cuando nosotros pensamos, pastor, no me ve, no, mamá no me está viendo, papá no me está viendo, el varón no me está viendo, pero Dios te está viendo, más que yo, porque Dios está ahí, porque Dios no es ciego, alabado es el Señor, nosotros pensamos, que engañamos a Dios, nos engañamos nosotros mismos, nadie puede engañar a Dios, porque nadie lo ha engañado, se engaña a uno mismo, y cuando nos engañamos, nosotros pensamos, que estamos engañando a Dios, nos alejamos cada día, más de su presencia, hasta que llega, el puto amado, que así mismo, como nosotros, andamos pensando, que Dios no nos va a hablar, por eso entonces, Dios usó, en el tiempo, de David, usó a Natán, no, cuando el rey, veía, que venía el profeta, algo te trae, porque tú no vienes, de barrio, tú no vienes, perder el tiempo, no, yo vengo, de parte de Jehová, a decirte esto, mira, había un hombre, que tenía, bueyes, vacas, tenía tantas, pero cogió una, de tantas, que no era de la, cogió, que era ajena, de su mujer a mí, dime, tú que eres rey, que da sentencias, que ese, que ese tema, bueno, eso es fácil, muchacho, eso es fácil, profeta de Jehová, ese tipo de muerte, ese tipo que lo ejecuten, mira, te voy a decir algo, ese eres tú, que ha pecado, contra Jehová, tu Dios, teniendo tantas, tantos fuegos, tantas ovejas, cogiste lo mejor, de tu amigo personal, no, te hiciste la vista gorda, como que Dios, no te estaba viendo, ese eres tú, David, alabado sea el Señor, para siempre, pero hay algo, que me gusta, de la vida amada, porque Jehová le dijo, el mismo profeta, que tú quieres, tú quieres caer, en la mano de los hombres, o en la mano de Dios, lucha, hay no profeta, si caigo, en la mano de los hombres, me rompe, aleluya, no tiene misericordia, que yo mejor caigo, en la mano de Dios, porque David dijo esto, porque él sabía, quien era Dios, Dios de misericordia, y Dios de bondad, por eso, bendito sea el Señor, el amor de Dios, es tan grande, amado, que Dios, no quería saber, del pecado, pero quería saber, de su siervo, y Dios de su siervo, cuando se humilló, en el capítulo 51, del libro de los salvos, dice el mismo David, perdóname Señor, porque contra ti, contra ti, solo el pecado, y delante de ti, yo he hecho malo, dice el escriturio, amado, que Dios, en esa suerte, hombre, de tal manera, que se humilló, hasta los humos, alamado es el Señor, y Dios, amado, le volvió su reinado, como el principio, con más fuerza, que en la iglesia, con todo esto, amado, que tenemos que, cuidarnos nosotros, porque Dios, no está viendo, amado, Dios, aburrece el pecado, por eso Dios, tuvo que sacar, a Dan y a Eva, del huerto, del herén, porque el huerto, no podía ser, contaminado, porque el huerto, era santo, sagrado, y el altar, es sagrado, es santo, aleluya, gloria al Señor, tengo que sacarlo, del huerto, porque el huerto, no puede ser, contaminado, tuvo que sacarlo, alamado es el Señor, y poner, alamado, a alguien, a fin de que lo vire, con espada, bendito es el Señor, de tal manera, amado, que ese es nuestro Dios, pastor, ¿qué te quiero decir, con todo esto? Que tengamos cuidado, con el eterno, alamado es el Señor, porque Dios, donde quiera, cuente se venga, Dios lo está abierto, Dios lo está abierto, cuidado si no pasa, como Ananía y a Safira, oye mira, vamos a hacer esto, porque aquel no lo está abierto, vamos a decirle, a él, que nosotros lo bendimos, tanto, y cuando fuera mujer, bendito es el Señor, para siempre, como que, como que Pedro, yo le he dicho a ustedes, ¿cuánto te lo, lo que usted tiene? ¿cuánto? No, no le preguntó, él no quería saber nada de eso, fue ella que se puso, porque hace mucha gente, se pone delante, para que no digan nada, pero ya Dios lo sabe, adorarse al Señor, ¿qué es lo que usted sabe? y ya Dios le va a reunir al pastor, a la pastora, al líder, sí, es verdad, pero no es así como tú lo dices, Dios lo dice, de esta manera, que tú hiciste esto, y esto, y ahora, ¿cómo queda? alamado es el Señor, ese es el Dios nuestro, hermano, él no cambia, sigue siendo el mismo, yo creo en él, y creo en esto, que Dios le ve, le dio muestra, y que por eso, nosotros tenemos que sumergirnos, cada día más, en su presencia, y cuidémonos amados, porque fácilmente, Dios nos saca del huerto, por apoyar el pecado, 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 es peor, que el que lo hace, porque es así, compartísimo de eso, por eso, Dios tuvo que sacarlo del huerto, porque el huerto, no podía ser contaminado, hermano, porque es sagrado, Dios lo hizo sagrado, santo, como usted, y a mí nos hizo santo, no nos alejemos, de su presencia, porque Dios, está vivo, Dios lo bendiga, hermano, amén,